hola de nuevo bueno a los gurú esto es la supervivencia estos que ganan un buen dinero a base del curso de supervivencia enseñando cosas que no son correctas que son inútiles y absurdas no les ha agradado mucho mi vídeo en donde mostraba que es completamente falso que los mecheros mojados no defienden de hecho está más hecha del grupo y todo lleva la contraria digamos a los dioses del olimpo bien el argumento que están que han repetido otra vez es que el mechero yo utilizaba no es un mechero normal si visti el vídeo era este mechero es un mechero que a mí me costó un euro y medio en un pedido que hice lo que fue a Paracol de España y que es un mechero pues bueno como todos los mecheros que entienden ya está bien yo entiendo un mechero de un euro y medio para mí un mechero de lo más normal también entiendo que cuando llevo un mechero al campo debéis saber que está llevando cuál es más fácil encender el mojado y cuál no mínimo que se le pide a una persona que se dedica al curso de esto que conozca el material del que habla bueno pues la explicación o el argumento es que los mecheros clíper como veis que un clíper normal y corriente que estos no encienden cuando se muevan que ya me utilice un mechero para demostrar lo que dice falso y demás bueno pues aquí tenemos como un mechero se verá aquí que es no sé si se ve bien el vídeo que es un clíper de los que hay más habitual y corriente bien volvemos a repetir agua mechero clíper normalito corriente arriba del mundo vale mechero dentro del agua vale no va de un rato hay se que pudiera que es que lo deja poco tiempo bien lógicamente un mechero que se te moja se te moja normalmente porque llueve no deja metido en el río toda la noche pero bueno bien sacamos el mechero vale como hacíamos con el otro lo secamos para no mojarnos hace falta poco secarlo fundamental sacudimos con energía para que el agua que quede dentro no obstruya la salida del gas después que hacemos bueno pues para que la piedra digamos se seque le damos unas cuantas pasadas vale y eso se cae a la piedra a partir de ahí que hemos secado la piedra este mechero se le da sin problema vale ahí está lo tenéis mechero que enciende perfectamente bueno este perfectamente cogió uno que no anda muy bien la piedra pero como veis se enciende vale que es lo único que hay que hacer como he dicho antes una vez que lo saca aparte sacudió energía hacer girar la piedra esta me cuesta más girarla porque como veis no de las que son redondas tiene esta forma y más incómoda la rota se gira mejor lo único que hacemos es girar la piedra para secarla bueno pues como veis después de mojarse el mechero enciende perfectamente luego es completamente falso que un mechero no enciende y que es la herramienta del ferroferio y aunque le moleste mucho a esta gente pues esto es lo que hay y más evidencia imposible vale los mecheros mojados encienden y antes de afirmar cosas absurdas que los prueben hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!